¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué se están produciendo? ¿Cómo le explicamos a la gente que no está formada en derecho, que no se está viendo y que se sorprende de la consecuencia más llamativa de la aplicación de esta ley, que es que haya cinco abusadores ahora mismo en la calle? ¿Cómo le explicamos dónde está el por qué? Pues mira, empezaré siguiendo a Cicerón. El juez es un esclavo de la ley y por tanto no puede aplicar sino aquello que se le da. Le podemos pedir a un juez que interprete un concepto que existe, pero no le podemos pedir que interprete un concepto que ya no existe. De manera que si el legislador elimina de las conductas habituales en los delitos sexuales el abuso de confianza, ya no es punible. Y elimina también de esas conductas el engaño que ya no es punible, no le pida al juez que interprete otra cosa más que eso ya no existe. Y que tampoco le podemos pedir a los jueces que donde antes ponía seis, ahora pone cuatro. No, ya lo arreglará el Supremo, pero ¿qué va a arreglar el Supremo? El Supremo ahora encaje de bolillos y dirá, bueno, vengarán los casos de abuso, lo vamos a meter en el prevalimiento. Vengarán los casos de engaño, lo encajaremos aquí. Pero donde ponía seis, pone cuatro. Y el Supremo solo puede decir que nos hemos quedado en cuatro. Así, que no le echen ustedes las culpas a los jueces, que mira que me peleo con ellos muchas veces en sala. Pero en esto, señores, los jueces no tienen la culpa, la tiene el señor legislador que nos ha dado esta herramienta y con esto estamos ahora. ¿Cómo lo pueden cambiar? Pues que vayan a otra ley orgánica de cinco meses para adelante. Y otra vez mayoría saluta al Congreso y volvemos a...